como están todos yo espero que se encuentren muy bien yo me encuentro bien gracias a dios hoy les voy a enseñar una receta para hacer un té para gases porque hace poco yo sufría de gases que eso era uno dolores en las columnas y en la barriga ya saben entonces yo hacía este diario semanal en la mañana o en la noche como quieran con sal para los gases para sacar los gases ok entonces lo que vamos a utilizar es hoja de orégano orégano poleo y aquí tenemos clavo dulce ok creo que mucha gente conocen al clavo dulce y ajo ok no vamos a utilizar la cabeza de ajo completo ok aquí tengo vamos a ver como más o menos tenemos tres hojas 5 7 8 hojas de orégano poleo ok y entonces vamos a coger 3 tres dientes de ajo grandes y con eso es que vamos a hacer el té que es rapidito entonces aquí tengo ya el agua pueden ver que ya está haciendo burbujita entonces aquí tengo aproximadamente dos tazas de agua ok y vamos a colocar nuestra hoja de orégano poleo ok ya está lavadita y nuestro clavo dulce aquí y el ajo vamos a golpear el ajo lo vemos para que se penetre el todo ok ya está hirviendo ok como pueden ver señores ya el té está listo ok aquí está el ajo que le puse pueden ver el clavo dulce y la hoja de orégano poleo ok vamos a servir aquí en esta taza nuestro té ok ya está listo nuestro té ok ese té como les dije al principio sirve para gases ok es bueno para gases ok entonces sirve para tanto como hombre mujeres y mujeres niños niñas ok no hace daño vieron los ingredientes que yo utilicé así que nos vemos en un próximo videito si les interesa si les pareció bien me dan un like y de paso se suscriban al canal gracias por todo bye y 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